una vez más al canal. Gracias a todas esas personas que siempre nos acompañan en un video más. Ernesto Castro se despide. Adiós Ernesto Castro es lo que están diciendo muchos. Muchos están pensando. Ustedes ya bien saben que Ernesto Castro ya va a cumplir tres años de ser presidente de la asamblea legislativa y un presidente muy respetado y un presidente de la asamblea muy querido por el pueblo. Salvadoreño ya que es una persona con humildad una persona que pues se ha entregado como tiene que ser para servirle al pueblo salvadoreño una persona que sabemos nosotros que está haciendo un gran trabajo aunque muchas personas lo han cuestionado pero pues Ernesto Castro se ha ganado el respeto a los salvadoreños ya que Ernesto Castro ha sido uno de los presidentes que ha dejado que los opositores le den cuerda a la plática. Recordarle que en los años anteriores tuvimos a Mario Ponce entre Lorena Peña que cuando la oposición empezaba a hablar pues automáticamente les apagaban el micrófono y esto con Ernesto Castro no ha pasado en estos tres años que lleva como presidente de la asamblea legislativa pero como dicen siempre hay enfermos que siempre quieren llamar la atención y es que es lo que muchos quisieran que Ernesto Castro se despidiera que Ernesto Castro le dijera hasta aquí llego como presidente pero creo que eso va a pasar mucho tiempo para que ese puesto se lo quiten porque recordarle que Ernesto Castro fue uno de los diputados más votados bueno el primer diputado más votado luego lo sigue pues Alexia Riva y entre otros muchos más perfiles pero es que hoy el partido vamos anda exigiendo que le den la presidencia de la república de la presidencia de la asamblea de la república de nuestro país en El Salvador al partido vamos a Claudia Ortiz y es que yo digo a veces las drogas son tan malas que llegan a imaginar cosas que nunca van a suceder sabiendo nosotros quién es Claudia Ortiz una persona que está del lado de los corruptos una persona que quieran o no se sabe que ella pues de una u otra manera ha apoyado a los grupos criminales de nuestro país en El Salvador pues ahora se ha vuelto virales unas noticias donde dicen vamos exige que Claudia Ortiz sea presidenta de la asamblea legislativa también dice vamos afirma que Claudia debe Claudia Ortiz debe ser presidenta de la asamblea legislativa la propuesta ha generado crítica burlas en los usuarios en redes sociales y es que yo no lo veo como crítica lo veo como burla es que este sería una ofensa al pueblo salvadoreño si a Claudia Ortiz o a alguna persona de la oposición se le diera el chance de ser presidente de la asamblea legislativa ya que siempre en la asamblea legislativa siempre se buscan los perfiles más idóneos y es que como dicen por ahí como sabemos que hay gente ciega y tienen sus achichincles como se le llama y es que tienen gente cegatona que la ocupan que la utilizan como ellos mejor les convenga es que la más la más cercana a Claudia Ortiz pero la más cerquita pues se le ha salido en una entrevista decir lo siguiente dicho esto con los números que tiene Claudia podría usar ocupar una parte de la directiva de la asamblea debería debería si ustedes recuerdan en en la en las las juntas directivas anteriores verdad cuando han habido dos partidos que han sido los fuertes con los números lo que hacen se cambian a mitad de periodo la presidencia eso debería pasar en un momento Claudia Ortiz debería ser la presidenta de la asamblea legislativa o estar en la junta directiva pero como sabemos que nuevas ideas se vale soñar se vale soñar debería dice la señora y es que yo digo está lo mejor se está echando sus gallitos sus poritos con los del faro y es que escuchar a esta señora cuando nosotros le hemos visto de la me pata de la me botas como se le puede llamar a esta persona pues así se le llama la me bota se le llama payasa se le llama como usted quiera como ella misma o sea ella misma se quisiera ver en un puesto pero sabemos que el pueblo la tiene en otro lugar como ella y la oposición se ve como la ve todo el pueblo salvadoreño a Claudia Ortiz realmente y es que esta señora ustedes saben que la que salió dando declaración esta señora ceci saben ustedes que ella ha sido la que han dado detrás generando pleitos en los en el conteo de voto por voto para los diputados de la asamblea legislativa y es que siempre como dicen siempre hay un destrabado para otro destrabado siempre no falta nunca pero nunca van a faltar los loquitos los enfermos que desean y sueñan con tener un puesto como eso ser de la asamblea el presidente de la asamblea legislativa sabemos nosotros que el de la asamblea legislativa tiene un gran cargo y un gran trabajo que hacer pero bueno que siga hazañando estas ternuritas yo estoy seguro que vamos a seguir viendo a Ernesto Castro precedir la presidencia de la asamblea legislativa por otros tres años y creo que cerquita tendríamos por ahí alexia arriba eso estamos por verlo pero bueno que ni sueñe que Ernesto Castro se dispara se se despide o se dispara como usted quiere este no es un adiós este es que continúa el diputado vamos a pasar a otra noticia bien importante ayer hablamos de Karina Sosa ayer hablamos hablamos de de Karina Sosa que decía que ellos no ganaron pero tampoco perdieron que ellos tampoco perdieron pero si ganaron porque dice que ellos si ganaron la confianza del pueblo salvadoreño pero como dicen todos los del FMLN por por lógica son enfermitos se cayeron de la cama o algo le sucedió y es que Marlencita Funes ha salido con este chiste como dicen siempre seguirá siendo la mera mera ley para los memes porque que te determina ser la segunda fuerza política no es tener diputados no es tener alcaldes no es tener concejales no es tener presidente sino el número de votos que te dio el pueblo será que si analizamos las palabras de ella es que para esto se necesita entrar en un sistema de lógica tan 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 pero tan fuerte que dice que ella no le indica que ser la segunda fuerza política no quiere decir que usted tiene que tener diputados o alcaldes no eso significa que usted tuvo que darle una gran cantidad de votos el pueblo salvadoreño por lógica si usted hubiera logrado una gran cantidad de votos hubiera tenido diputados y dice que eso no lo define ella que sea la segunda fuerza política que sea oiga bien que tenga ese montonazo de votos ella dice es que la verdad estos son temas tan difíciles que solo a Marlene y Funes se le ocurre y es que a mí me enchivola como dicen por ahí dice que son la segunda fuerza política si es lo que decía el chino flor y hoy dice Marlene y Funes pero no oiga bien no quiere decir que porque sea la segunda fuerza política usted va a tener diputado por lógica si usted fuera la segunda fuerza política usted tendría que tener diputados y alcaldes porque porque tuvo que haber tenido un gran flujo de votantes que para poder lograr los 50 mil votos que se necesitaban para ser diputado por cada persona que buscó su curul en diferentes en diferentes oiga bien en diferentes departamentos pero es que yo no encuentro esta ignorancia así la verdad es grande porque que te determina ser la segunda fuerza política no es tener diputados no es tener alcaldes no es tener concejales no es tener presidente sino el número de votos que te dio el pueblo qué cosas no o sea bueno ya me voy despacito es que Marlene y Funes la verdad yo no sé si se la fuma verde o le o escribe todo ese tipo de cosas o algo pasa con estas señores del fmln la verdad es chistoso es triste para los muchas personas que van a estar diciendo hey mira qué pasa por qué pusiste el cómo se llama el comentario por qué pusiste eso sobre que adiós Ernesto Castro y es que es lo que espera la oposición pero algo que nunca va a pasar va a pasar señores eso lo sabemos nosotros vaya vamos a pasar a un deschonque que está recientemente y está calientito en el paraíso de los areneros están aporreando como dicen el castillo y es que este relajo como les dije yo este relajo de hundía mesa y marcela villatoro esto va a llevar a muchas consecuencias al partido arena y es que esto va a terminar de hundir al partido y le voy a decir por qué a lo que estoy viendo a los relajos que se están moviendo entre hondina ramos y marcela villatoro esto va a terminar en que marcela villatoro y el señor lira se van a ser diputados independientes lo estoy viendo ya a la vuelta de la esquina y es que este problema se está yendo tan a fondo de arena y por eso nosotros decíamos es que vamos a hundir a arena y el fmln juntos y por qué porque arena al fmln políticamente ya murió porque ni marlene funes sabe explicar ella dice que no hacerte la segunda fuerza política no es sinónimo de que tengas diputados y alcaldes no es sinónimo de que te hayan dado votos eso es lo que dice marlene funes pero nosotros sabemos que por lógica si hicieran la segunda fuerza política en este caso para mí la segunda fuerza política sería arena en nuestro país el salvador porque logró dos diputados ellos y serían pero el fmln no el fmln murió políticamente junto con el partido pierde tiempo con gana y todos esos partidos políticos ok esto va a lo bien importante y es que acá arena va a morir políticamente y por qué porque marcela villatoro a las declaraciones que anda brindando y el apogeo que anda cargando con carlos saade eso se viene algo que pues ya ellos no están contentos es el paraíso de los areneros ya no están bien las cosas ya no están llevando algo así como dicen una relación entre jefe y pues quieras o no pues este señor es jefe de los areneros porque porque el secretario general del partido arena entonces a las declaraciones de marcela viatoro cuando uno dice hasta en los hijos cuando dicen a es que mi papá o mi mamá tiene un hijo preferido uno de hijo pues pasa enojado pasa molesto porque cree que el hermano de uno es el preferido de sus padres porque al escuchar a marcela viatoro con estas palabras uno por lógica dice esta ya tiene una pata más afuera que adentro al escuchar estas declaraciones es caso contrario de la persona que ellos apoyaban que su papá era alcalde del fmln y le llevan de candidato en la primera posición mire él dice que no tiene favoritos que sus únicos favoritos son las comidas aquí está en el cierre de campaña de la candidata aquí está el presidente del partido en la fotografía y a la par está el director de arena en el departamento de san salvador que en mi cara en frente de carlos me dijo yo la puse de candidata a diputado vaya este este relajo ya esto ya ya está descontrolado y es que cuando le piden le preguntan al panzón de esa ades qué es lo que pasa cuando marcela villatoro dice que la hondilla ramos es la preferida usted tenía favorita sólo la comida porque no con personas en este caso la base decidieron elegir a hondina y respetamos lo que lo que las estructuras decidieron vaya aquí es donde todo el show de carlos ades se le cae y por qué se le está cayendo acá en estas palabras de él contextuales y es que dice que todas las bases decidieron que hondina ramos iba a ser la primera candidata a diputada por arena las bases quien elige los candidatos oiga bien perdón quien elige los candidatos que va a correr por un partido político no son las estructuras eso es en base a sus afiliados es el famoso oiga bien que los famosos votos las famosos afiliados de cada partido votan para definir qué persona va a ocupar qué número de casilla en el partido y aquí dice que las estructuras que las bases dice carlos ades entonces es mentira que ellos van en base al tal llamado democracia a la palabra que a ellos les queda grandísimo porque la democracia sería que ellos hubieran respetado lo que su la gente de sus afiliados decidieron a la hora que ellos hicieron sus internas no sé sus no sus estructuras no sus bases porque las estructuras que yo entiendo es como cuando usted hace una casa que las bases que usted pone los postes por decirlo así que van a sostener la casa esas son las bases y las bases del partido arena son todos esos secretarios que están allí es el secretario sahares es el otro que marcela villatoro pregunta lo que marcela villatoro dice que eso ellos la acompañaron a ondina ramos en su cierre de campaña ella lo ha dicho y este señor lo confirma entonces ellos no trabajan en base a democracia no trabajan en base a lo que el pueblo les pide sino que trabajan a lo que ellos dicen a lo que ellos supuestamente les conviene y ahí es claro el ejemplo ahí está diciendo que conforme a las bases a sus estructuras o sea porque su chero le dijo poneme a la ondina ramos y ella va a ir y este es el apogeo que anda cargando marcela villatoro y ondina ramos y acá esto se está quedando corto ayer hubo un relajo que estaba agarrando fuego este tipo de cosas incluso marcela villatoro en unas declaraciones recientes prácticamente le tiró a carlos saades que renunciara por dignidad si prácticamente lo que yo entendí en este vídeo que se lo voy a mostrar ahorita es que quiere que saades salga ya que se vaya del partido arena porque pues no sirve para nada bueno es lo que yo interpreto no sé si yo me estoy equivocando lo que marcela de silla escuchemos la mayor razón debería de aportar el presidente del gobierno dijo que la paz no ha elegido a la convivencia hasta 2005 cree que debería adelantarse una decisión le voy a dar un ejemplo Mauricio Interiano fue nuestro presidente del pueblo Mauricio Interiano el partido tenía años de no tener una gran cantidad de diputados como la tuvo Mauricio Interiano que logró 37 diputados en 2018 y sabe por qué renunció porque perdió la candidatura de Carlos Calleja como presidente de nuestro país y a raíz de eso él le puso su cargo y el resto del pueblo uno tiene que ser decente tiene que ser humilde y lo que nos ha pasado a nosotros es perder alcaldías quedarnos únicamente con una quedarnos únicamente con una alcaldía al fin te veo y quedarnos con una solamente alcaldía y dos diputados es suficiente para que nosotros como partidos nos demos cuenta que debemos de ser un pan uy, 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 ahí es como cuando uno en la casa está hablando de Julán y le cae pum y mi modo ya está subido en el caballero y uno de estar hablando de la persona hay que seguirle volando riata porque Marcela Villatoro claramente estaba dando el ejemplo que el señor Interiano había renunciado porque no había logrado la candidatura no había logrado la presidencia Calleja y que por eso renunció y ahí estaba en el apogeo en el apogeo tirándole a Sadi y que se aparece Judas ahí en pleno mire, es que dicen que es que este fue el beso del de Judas que Marcelita recibió de parte de Sade mire, eso es una hipocresía andando ese es el beso de la discordia ese es el beso de Judas como dijeran por ahí y Marcela se estaba despotricando prácticamente las palabras que yo entiendo es que ella le estaba diciendo que renuncie por dignidad ya que es el cargo de los diputados a los 37 que sacó Interiano y aún así renunció es porque este no sirve ni para sacar al chucho a miar afuera bueno señores ahí los dejo con este video y para las personas que todavía se dicen que por qué el título y todo eso pues es lo que está pidiendo la gente que pues el señor Ernesto Castro renuncie y también para las personas del video anterior que todos me han estado diciendo como es eso Alex Blocks que vos te estás hablando expresando así de como es de Walter Araujo que mala onda hasta donde ha llegado Alex Blocks yo creo que te volteaste que a lo mejor ya te hiciste chero de Marcelo Larín que Alex que vos ya le seguiste la campaña 5TV con Marcelo Larín en contra de don Walter Araujo don Walter Araujo ha hecho unas grandes cosas por el pueblo salvadoreño acá les hago un llamado a todas las personas que han comentado así en el video anterior les dejo mi número de teléfono para que todos los que dicen que Walter Araujo ha hecho grandes cosas o en mi página de Facebook que ha hecho maravillas en nuestro país les dejo mi número de teléfono para que me manden las obras que hizo el señor cuando fue diputado y tuvo esos chances tan privilegiados en nuestro país El Salvador todos 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 pero todos los que estaban comentando el día de ayer les dejo acá por favor que me manden todo lo que él hizo bueno por nuestro país El Salvador y vamos a hacer un video de todas las maravillas de que lo que hizo el señor Walter Araujo acá porque ese video ha tenido como ciento y algo de comentarios diciendo que yo me equivoco que Walter Araujo ha trabajado orduamente por nuestro país El Salvador y les hago un llamado todo me lo mandan acá de todas las obras que haya hecho Walter Araujo por acá yo les voy a hacer con dignidad voy a aceptar que me he equivocado así que se los dejo por acá en mi número de teléfono me lo mandan todos todos los videos noticias donde él hizo qué desarrollo le llevó al país en qué ayudó a la comunidad de nuestro país El Salvador a quién le ayudó a la gente en el campo en las áreas metropolitana en qué ayudó bueno en qué todo lo que hizo en nuestro país El Salvador así que les dejo ese reto a todos ustedes para que pues así poder seguir yo contribuyendo con el contenido también muchas personas hoy en día me preguntan que por qué seguimos pasando este tipo de cosas de este tipo de videos de la oposición ustedes recuérdense que nuestra idea es abrir los ojos a usted porque nosotros los salvadoreños nos hemos siempre oiga bien los hemos siempre sido reconocidos oígame bien porque olvidamos rápido de memoria corta los salvadoreños somos reconocidos por eso porque rápido se nos olvida lo que ha pasado por nuestra mente entonces es necesario seguirle recalcando que arena el FMLN vamos pierde tiempo y todos estos políticos pues no han hecho y no van a hacer nada por nuestro país El Salvador y la misión es de una vez por todas terminar con estos partidos yo siempre le he dicho el partido que renazca o las nuevas generaciones que piensen como un movimiento para nuestro país El Salvador ya no tienen que ser oposición tienen que ser opción ofrecer dar algo similar para el pueblo salvadoreño porque opositores que se opongan al desarrollo de nuestro país El Salvador neles pasteles ahí ya no queremos así que les dejo eso también para las personas que vienen a decirme que no les gustan los títulos de mi video es mi forma de pensar adiós Ernesto Castro y es que toda la oposición se está uniendo y para que vean que yo no uso títulos trajer como dicen o como usted le quiere llamar desde el noticiero desde el noticiero El Salvador que es un medio que nosotros visitamos yo lo resumí así de fácil vamos afirma que Claudia Ortiz debe ser presidenta de la asamblea legislativa que es lo que yo resumí adiós Ernesto Castro porque es lo que está exigiendo la oposición es lo mismo o no porque vamos afirma que Claudia Ortiz debe ser presidenta como quien dice quítate de ahí Ernesto Castro y quede entre Claudia Ortiz y yo lo puse así para pues no usar tan largo porque nosotros tenemos límite para poner títulos en nuestros videos así que ya les hago un llamado a todos para ir concluyendo para esto porque paso videos de la oposición para que se dé cuenta y que esta oposición no vuelva a renacer usted la hierba que no le gusta la hierba mala usted le echa veneno todos los tiempos todas las tiempos en invierno y en verano está regando veneno para que su mala hierba no crezca y eso es lo que hacemos nosotros todos los días apurrear a estos partidos para que no vuelvan a resurgir porque si nosotros nos descuidamos los vamos a tener aquí en el cuello nuevamente y ahí los dejo me mandan todos todas las pruebas de todas las maravillas de todo lo que hizo don Walter para nuestro país el salvador todo lo voy a estar leyendo y mañana les hago un video de todo lo bueno que hizo si no pues vamos a sacar un video de lo que se privatizó cuando él fue presidente de la asamblea de la isletiva los quiero mucho demasiado dios me lo bendiga si usted está pasando por un problema lo declaramos sano si tiene pues ahí pues está enfermito lo declaramos también que usted ya está cachimbón en el nombre de dios y nos vemos en un próximo video que yo tengo que ir a trabajar los quiero y lo vemos hasta la próxima ya me va a dar una tarde muchas bendiciones que la paz de dios reine en sus hogares desportarse bien que la paz de dios